Mundo 6 de Agosto, Elia Wix Colocla Puebla 2023 Se simbra porque llega el cantautor del pueblo, Destino Zapaz Me pregunta por qué la engañé, le contesto que ni yo lo sé Destino Zapaz Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti Junto a la unidad deportiva Beto Ávila, Destino Zapaz Guali le robó un beso a tu boca y dejas de creer También el máximo exponente regional mexicano, Alfredo Ríos, el comandé Qué bueno que se hizo noche para empezar la longuera Alfredo Ríos, el comandé Voy a darle tres calones al cigarrito bañado El comandé Mi señor, yo soy de rancho Soy de bota hacia caballo Cuenta de boletos y reservados en la comisión organizadora Déjate venir y explota de tan contiente con El comandé Y en la playa, pisteando y bloqueando Perdiendo el control Y espino Zapaz Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Domingo 6 de agosto Feria Bíscolo de la Puebla 2023 Será espectacular No te lo pierdas ¿Qué es el comandé? No te lo pierdas